Hola amigos mi nombre es Oscar Nieves, Barcelona le ganó por 1 a 0 al conjunto de Valencia aquí lo intentó Soldado, el remate casi sorprende a Valdés al minuto 19 lo va a tener el elenco catalán con Lionel Messi lo va a intentar en esta acción, la pelota para Dani Alves, el centro y aparece la pulga y el arquero Diego Alves le dice que no al argentino al minuto 22 va a llegar esto para el conjunto de Vilanova el remate violento y el golazo de Adriano minuto 22 y el elenco del Barcelona que se ponía al frente con este buen gol de Adriano nada que hacer para el portero brasilero Diego Alves y el 1 a 0 para Barcelona le ganaba al Valencia y está la celebración de Adriano con todos los equipistas del Barcelona al minuto 26 va a llegar una buena ocasión para el Barcelona el remate de Fabregas y el balón que rosa el palo casi anota el ex Arsenal de Inglaterra en el segundo tiempo va a venir al minuto 54 otra jugada de ataque para el Barcelona siempre abriendo la cancha el elenco de Vilanova con la misma filosofía que cuando dirigía Guardiola jugada para Fabregas le pega alto y arriba el ex Arsenal de Inglaterra por arriba del arco de Alves al minuto 59 otra para Barcelona el partido prácticamente comenta y y